Mira que flores tan bonitas, son muy bonitas, hay días que salen que salen bonitos y que salen chulos y hay que disfrutarles y para mí disfrutar estos días bonitos es centrarme en una cosa admirarla y dejarme llevar que me dura un ratito al dejarme llevar pues me dejo llevar y luego pues bueno pues a otra cosa mariposa luego a casa hacer las cosas etcétera etcétera y ya otro gallo cantará pero este momento no me lo quita nadie se acabó mira qué bonito mira qué bonito mira qué chulo y aquí con las gallinitas y el estanque venga chicas y chicas que no están aquí está el gallo mira qué guapo a ver chicos olé a ver un poquito me vais a picar o no no tengo para todas bueno cuidado chicas venga ya está se acabó ahí os lo dejo